Recorrer las siete iglesias o templos es una tradición en venezuela y muchas otras partes del mundo la iglesia católica explica que recorrer los siete templos es una tradición en la que se rememoran los siete recorridos que hizo el señor jesús desde el cenáculo hasta el calvario disfruten este corto recorrido virtual la iglesia católica la iglesia católica